Ya. Restauración. En España, asignatura del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿filosofía o química? Filosofía. Hijos de la Ira es un libro del poeta Damaso Alonso o Rubén Darío. Damaso Alonso. La Quimera es un monstruo de la mitología nórdica o griega. Griega. La Bailadora Micaela Flores Samaya es más conocida como la chunga o la bonachona. La chunga. Pablo Carreño es un destacado tenista o golfista. Tenista. Película de animación de A3 Media Cine nominada a los Premios Goya 2020. ¿Arrugas o Klaus? Klaus. Antiguamente las fotografías se hacían sobre láminas de madera o placas de vidrio. Placas de vidrio. La bola que forma el escarabajo pelotero está compuesta por estiércol o lana. Estiércol. Cuadro D de la Croa, la caza del faisano o tigre. Tigre. En los cómics Spiderman aprende que un gran poder conlleva una gran libertad o responsabilidad. Responsabilidad. Marte es más pequeño que la Tierra o Mercurio. La Tierra. Fue presidente de Estados Unidos en el siglo XIX. William H. Taft o Andrew Johnson. Andrew Johnson. Obra de teatro interpretada por una única actriz, la Celestina o Cinco Horas con Mario. Cinco Horas con Mario. Existen peces llamados tiburón, linterna o escoba. Linterna. En la película Drácula de Cópola, ¿Quién un riz interpreta a un vampiro o humano? Humano. El Palacio de la Pena está en Portugal o Brasil. Portugal. El Imperio Mogol. Se extendió hasta el Golfo Térsico. Muy bien, Oscar, muy bien. Enhorabuena a Oscar y al resto también que no ha currado y ella ha cobrado. A la tril, venga. Gracias.